287.000 vehículos regresaron a la capital durante este fin de semana tras el término de las vacaciones. Hubo diferentes medidas de mitigación en las carreteras para evitar atochamientos. Que la ciudadanía se informe bien de cuáles son los puntos más complicados de la ciudad de Santiago. Adelante el viaje, por supuesto planifique de mejor manera, porque Santiago es una ciudad congestionada que durante el verano baja bastante su nivel de congestión, pero que en marzo empieza a volver a esta lamentable normalidad. De hecho, un número importante de automovilistas optó por adelantar el fin de sus vacaciones. Ya a las 6 de la mañana de este domingo habían ingresado 188.000 vehículos, más del 65% del total proyectado. Escuchamos noticias que había que venirse un poco más temprano, así que no hay problema todavía. Planificado completamente, para no agarrarnos el taco. Siempre hay que tomar los resguardos como para poder llegar sin problema a la casa y en un tiempo prudente. La adelantamos en razón de que sabíamos que se iba a formar un taco grande. Así que vamos preparados para el trabajo de mañana. Y mientras las autoridades se preparan para enfrentar este lunes, anunciaron que se concentrarán en 70 puntos críticos. Se han reforzado para mañana los servicios de Metro, los servicios de Transantiago y demás. Carabineros en 70 puntos críticos de la ciudad y el Ministerio de Transporte también desplegados en la calle para efecto de monitorear las condiciones. Este ejercicio se hará cada día que ingresen, tanto el lunes, el miércoles y el jueves. Vamos a tener ejercicios similares desde el punto de vista de estar monitoreando y responder lo más rápido posible. En la semana nosotros tenemos una contingencia preparada para abordar 70 puntos de la capital para empezar a que esta semana, obviamente, va a ir en aumento los flujos al interior de la región metropolitana. Pero, ¿es este 29 de febrero el día más complicado en el Gran Santiago? La verdad es que hablar de superlunes es una exageración, porque si bien es el primer lunes de marzo, el último lunes de marzo, sin duda alguna, va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el primer lunes todavía hay colegios que no entran a clase, los universitarios tan poco entran a clase y los estudiantes de educación técnica superior entran a fines de marzo. Incluso el peor mes en términos de congestión, tanto en el transporte público como en las autopistas, es mayo. Aún así, la recomendación es tanto de las autoridades como de los expertos, es a planificar y adelantar el horario de viaje. Luis Valderrama, CNN Chile.